Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El próximo domingo será la festividad de Pentecostés. Viviremos una experiencia de súplica y adoración. Estaremos invocando a Dios Espíritu Santo para que se haga presente en cada uno, para que nos purifique de todo pecado, nos conceda la salud del cuerpo y del alma, nos ilumine, nos guíe en nuestra existencia, nos llene de su amor, de su alegría y de su paz. Que estos cuatro días próximos sean de fervorosa oración, no cesemos en ellos de invocar al Espíritu. Digámosle desde lo íntimo del ser, ven Espíritu de Dios, te deseamos, te anhelamos, necesitamos tu presencia y tu ayuda. Ven Espíritu, no tardes más. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.